Cuando pensamos en esports, la primera imagen que llega a nuestra cabeza son las grandes competencias que se viven en el extranjero, como lo es Evo, o quizá las competencias que se realizan en las capitales. Sin embargo, los esports también existen en las pequeñas comunidades, y nuestra ciudad, Obregón, no está exenta de estas competencias. KGM tiene una gran comunidad de gaming, que parece no ser muy grande, pero la realidad es que está algo escondida, tan solo basta con ver un anime con u otro evento similar que se haya dado, y verás a cientos de personas reunidas no solo por el gaming, sino también por todo lo que concierne al mundo geek. El pasado 21 de agosto de 2021, se vivió uno de los primeros eventos presenciales de gaming desde que inició la pandemia en 2020. No fue tan grande y concurrido como en anteriores ocasiones, pero nos dio mucho gusto ver que la comunidad sigue estando presente. Este mini torneo de Super Smash Bros. Ultimate se llevó a cabo en La Cabaña, una cafetería de la localidad, la cual tiene una ambientación muy agradable y bebidas muy ricas, recomendado el frappé de Oreo, claro que sí. Si bien se habían realizado torneos de manera virtual, el vivir un evento como este de forma presencial es algo completamente diferente. Por nuestra parte seguiremos pendiente de más eventos como estos, y se los compartiremos aquí en un futuro checkpoint por Checatelo. ¡Suscríbete al canal!